¡Pepa! ¿Cuántas pepas hay aquí? Las pepas. Pepas y pepas. Y hoy somos pocas, ¿qué te lo digo? ¡Uy, eso es muy muy fruta! ¡Poncho sin calcetines ayer y hoy! ¡Qué guapa, Pirilla, estás molena! Bueno, mira, a ver, Cuca, a ver qué llevas tú. Cuca lleva dos calcetines. ¡Ay, ya! ¡Estás guapísima! ¡Sí, sí! ¡Pate! 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 ¡Pate!